So, hi people, hi, I just finished my routine today, acabo de terminar my routine of the day. Hoy hicimos, hoy hicimos, a nosotros la latina nos encanta, tú sabes, mantener nuestro trasero en forma. So, hoy le dimos trasero y le dimos a abs para mantenerlos plano. So, espero disfruten la rutina del día de hoy como yo la disfrute. Nos vemos mañana, también voy a estar agregando al final del video, la rutina de lo que yo comí el día de hoy para mantener mi ketosis. So, recuérdense que esta línea de ejercicio lo mantenemos con nuestro reto keto. All this exercise and this routine, they go hand in hand with our keto diet. So, hope you enjoy the video, have fun, kisses, see you.